Yo no necesito Chiva, mucho menos Petito Tengo al tabor de la vida y su nombre es Jesucristo Va a darme temprano, yo necesito un gallico Una cosa es ganadero, otra cosa es ganador El que anda con animales, sucio será en su labor Los que trabajan pa' que siempre les irán con el gol Con Jesucristo venga, si no has querido aceptar Junto con tus animales, a dónde vas a quedar El destino que te espera, ya muy tarde en los aguas Unos andan con su chiva, queriendo las monseñar Otros traen, sin periquito, quieren enseñarlo a hablar Otros en el rubio al gallo, no lo escucharon jamás Si tú buscas que es lo vicio, amor y satisfacción Quiero por favor escuchar los hombres de esta canción Que se llenará el vacío de tu alma y corazón No te fíes de animar, mucho menos de la suerte Son dos caminos producidos que te llevan a la muerte Que se llenará el desesperador Si decides conocerte